Buenas compañero Braxter, ¿qué pasa? ¿Estás listo Ivani para matar zombos aquí a full? Muy listo, sí que estoy muy listo Bueno, nos quedamos justamente por esta zonita Así que vamos a ver un poco A ver, voy a darme volumen, que tengo la consola sin volumen Ahora sí Vale, eh... Ahí dentro hay cosas, la estoy viendo, ¿no? Sí, sí, sí que hay cosas Voy a caer un zombo Creo que... Impresionante Vale ¡Tama! Buenísima Dios Vale, buena No le veo la cabeza Vale, a ver Le hemos dado todo en la cabeza, tío Ehm... Examinar ¿Qué estarán haciendo aquí? En la mesa también hay una motosierra Madre mía, hijo Una motosierra doble, ¿eh? Pues sabes lo que se acerca, ¿no? Sí El jefe de... Sí, 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 lo sé, lo sé El de la motosierra, eh... Uff... Flipa, tío Vale, vale Ehm... Seguimos... Bueno, por ahí no... No tiene que haber mucha cosa, ¿no? Sí, aquí hay... No, por aquí no hay nada Vale, continuamos, compañero Vale, pues vamos Chicos, ya sabéis que si nos callamos Es porque estamos aquí concentradillos, tal Oye, ¿me podías haber dejado las balicas a mí, hijo de putilla? Mira, se me queda Eh... Voy lleno, eh A ver... Oye... Eh... Espérate, toma ¿Esto? ¡No! Bueno, mezcla tú, mezcla tú si tienes Tengo tres verdes O sea que... ¡Ay! Eh... Combinar... Y... Por esto Eh... Ven aquí que te cure Con... Con la verde que tengo Pero mezclada Ya la he mezclado A ver, venga, úsala Equipar... Cura Vale Guay Bien A ver, aquí... Vale, arriba hay un arma, eh ¡Ostras! Y eso que coño, eh, dice Eh, cuidado, cuidado, que vienen A ver, aquí arriba hay un arma, eh ¡Pack! ¡Pack! Uy, este Vale Me quedan dos balas, Iván A ver, aquí te subo y tenés que coger un arma, eh Me quedan dos balas 12, 12 en esta ¿Sí? ¿Qué menos para? Tiene Toma Esto, vale, perfecto Eh... Toma, sube aquí Ajá Hay un arma arriba, eh No te la dejes Vale ¡Hostias! Pustas Ahí intenta, pues, franquear como pueda O lo que sea La ametralladora El rifle Vamos, vamos a ver si puedo mejorar el rifle ¡Pack! ¡Mierda! A ver, la puntería yo donde la tengo Vale, buena Estoy con el rifle, ¿sabes? Y se menea más que la... Vida Vale, vale Pero... ¡Eh, cuidado! Ha salido un... Sí, lo he visto, lo he visto Cuidado que no me coja No llego a verlo, eh De arriba Vale Vale, lo tienes ahí Te vienen por detrás, Iván, eh Por tu izquierda Vale Aquí Munición de rifle Munición de esto Eh... Vale, munición de ametralladora lleno Creo que voy a usarlo un poco, eh Vale, sí, sí Aquí no hay granada y tal Ahora cuando baje Aquí no hay nada No veo nada más, eh Tiene que haber un arma, eh Una caja Una caja Aquí no veo ninguna caja, Iván ¿Puro? Tal vez sea en otro sitio Sí, aquí no... No hay nada ¿Puro desde aquí? Tengo que gastar balas, ¿sabes? Madre mía Hay un cargador, tío Me he mejorado un poco el cargador de... De una de otra Es que se... Se menea muchísimo el franco, tío No Cago en la puta Toda la vida que quitan, tío Con la tontería Vale Vale, eh... A ver, voy a recargar Y voy a pillar balas por aquí Es que la ametralladora En verdad casi nunca la uso Vale, aquí no hay ninguna caja, eh, Iván No hay... No hay nada Me sonaba mazo, tío A ver si es que es por aquí, tío Por aquí... Porque por aquí se puede pasar Abajo, Iván ¿Por dónde? Por aquí Mira, donde estoy yo Aquí abajo Hay un... Ve si puede Espérate, tengo que bajar A ver Que puede ser que me la haya dejado, ¿sabes? Y sea aquí el... Ah, pues no, mira Solo está esto No sé A lo mejor es paranoia mía, eh No sé A lo mejor es simplemente que desde ahí subía con el Franco No sé Me acuerdo No, mira Desde aquí arriba puedes verlo Que no hay nada Y no... Vamos No hay nada A ver Vale Compadre Compadre ¿Te doy munición, Iván? Nah Este me deja cosica Hierba roja Lleno, Iván Eh... Yo estoy lleno también, tío A ver, espérate Vale, mira La munición de esto Te la doy a ti Y ya puedo Vale Eh... ¿Tienes para mezclarla? No Tengo... Pues... Espera Te la cambio por esto ¿Vale? ¿Cómo que me la cambias por eso? Si eso es lo que necesito No O sea, tú ya tienes una roja y verde ¿Qué me has dado? Te doy una mierda Pero me tienes que dar la roja Dale... Dale a darme la roja Eh... Me sale con minar, tío No te la puedo dar ¿No ves que está todo lleno? No, no No podemos hacerlo de ninguna forma Espérate, mira Dame... Uff Tampoco Impresionante, tío O te he dado lo del primero auxilio Ya... Bueno Da igual Ya la mezclaremos Vale Es usando una granadica de mano Y ya está, ¿sabes? Vamos por culo Mira De hecho aquí hay otra Pero claro Es que no puedo cogerla A ver, ¿dónde? Tío Que tiene una granada Es mejor la hierba ¿Sabes? No, no Guárdatela, guárdatela ¿La granada? Porque ahora tenemos... Ah, sí, sí Es verdad Pero es que esto es una putada, tío Porque yo aquí tengo... Es que no te puedo dar nada, tío Ya No, ni recargando el arma ni nada Da igual Bueno, lo puedo descartar ¿Se quedaría en el suelo o no? Eh, no Creo que no No Tú, 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 tú Madre mía ¿Deja algo o no? Es mi munición de rifle Píllala Vale Se puede dar la vuelta rápido, eh Te veo ahí un poco atascado Ya Así Pero es que... Y aquí El tiro en la cabeza lleva ya, tío Mierda Me ha quitado el... Lo he hinchado a tiro a ese hombre, tío Sí, sí Al de rojo, dice Vale, a ver Aquí granada Cógela Granada? Yo no puedo pillar granada, tío Creo que sí Y aquí otra Pero creo que... Ah, sí, mira Sí, sí, sí Aquí tiene otra Tú guárdala Porque ahora la vamos a necesitar ¿Otra dónde? De aquí Vale Perfecto A ver Mira, sí, tres Vale Pues... ¿Estás arriba ya? Sí Vale Digo, cuando balas tú tienes balas, ¿no? Sí, sí, tú me las has atado ya Mmm... Otra hierba, tío Otra planta, tío Son muy importantes, pero... Hombre, espérate Si tú tienes poca vida, tío Pues cura Cúrate tú Con la mitad verde La voy a usar... Voy a usar esta La entera verde Exactamente Ahora pilla la roja La roja Te podría haber dado yo una roja que tengo aquí, ¿eh? Pues también Con... No, no, no Mira Perfecto, perfecto Es perfecto Lo que has hecho es perfecto Porque ahora te vas La has combinado ya Sí Sí Sí, la veo, la veo Pues... Tengo yo otra roja Pues dame algo para hacerte hueco Déjame, por ejemplo, la pala de rifle un momento Vale O dame una granada a mí Dame la incendiaria a mí Mira, sí, toma Ya voy a mezclar Eh... Pero... Sí Ahora pongo yo esto Perfecto Combinar con esta Vale, perfecto Perfecto Vale, ¿me la has dado ya? ¿El qué? Ah, no No, no, no Nada Deja, deja Que me digo yo Te habré dado la... Vale, ahora cuidado Yo te tengo que... ¡Yepa! Creo Sí Pues... Cuidadito, nenuco, ¿eh? Tienes que bajar y abrirme la puerta de abajo, ¿eh? Vale ¿Ves el... El cofre... El cofre, no El... ¿Ves el... El mierda este? El... El barril ¿O no? Barril No No ves nada de barril, ¿no? O sea, que tengo que bajar Baja, baja, sí Yo desde... Puedo cubrir un poco Me cago en la... Desde aquí no veo un carajo, ¿eh? Tengo que bajar la planta de abajo No la gasté ahí, cabrón, la granada Es que venían siete Madre mía, tú la alarma del coche por ahí también Vale, le doy en la cabeza Le doy Perfecto Yo me... Me voy a quedar aquí Perfecto Vale Ostras Cuidado, cuidado con ese Ya, ya, lo he visto Que suben más, ¿eh? Desde la ballesta, tú Que no le doy, cojones Vale, yo te lo despisto por lo menos Joder Con la puta cabeza, ¿eh? No se muere ni en la cabeza, ¿eh? Tan duro Ya tú ¿Cuántas veces le voy a dar en la cabeza a este hombre? Me cago en todo Que no le doy Venga Ese fuera Vale, ese está muerto ya Vale, perfecto Pues baja ahí Me han dado... Me han dado más granada Hay más, ¿eh? ¿Hay más? Sí No, pero te quedará uno O así Estoy casi sin bala, ¿eh? Vale Aquí... Creo que va a salir el jefe, Iván Ábreme aquí, ábreme Tienes que abrirme aquí Vale Eh, a ver Los bidones Hay que guardarlo, ¿eh? Hay que reservarlo Sí, no lo explote Cógete todo lo que puedas Vale, incendiaria para mí Y ya por ahí todo lo que puedas Esto también Mira, munición de ametralladora Aunque, bueno Yo también tengo ametralladora Así que... ¡Hostia! Tú, 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 tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre, corre, corre Que no lo haya visto, tío Vamos Concentración, concentración ¿Has cogido todo lo que había arriba? Sí Vale, creo que aquí había algo Vale, perfecto Este... Viene, viene, viene Aquí tiene una granada de la tuya, ¿eh? Encima de la autobús Me quemo en todo Encima de la autobús, güey Aquí no veo nada Encima de la autobús En el otro lado Madre mía, tío Menuda que estás como pegado Ahí la tienes, tú Lo has cogido No Tío ¿Dónde? Delante Ah, vale, ya la veo Sí, me pongo a tener Tienes que usar otra hierba Prácticamente ya Pues... Vale, la veo aquí Munición de pistola Perfecto Ven, ven Que la uso Hay aquí otra también Bueno, me estoy lleno Úsala y coge la otra Eh... Vale, tengo ya la veo Vale, ya ni más nada, ¿no? Bueno, tengo munición de pistola Me voy a coger Porque es que no tengo nada Sí, sí, pilla, pilla A ver, aquí hay oro Segunda planta no hay nada seguro, ¿no? No Segurísimo Vamos, voy a ver Por si acaso Me había quedado algo Pero... Que lo he pillado todo Vale, a ver, aquí ¿Y qué arma podría haber ahí arriba, tío? ¿Dónde? Que no hayamos visto Eh... No lo sé A lo mejor era paranoia mía, ¿eh? No te rellene Eh... Vale ¿Estás listo? No Podríamos haberle dado a los barriles, ¿eh? Ahora sí No, no Los barriles ahora O sea que... Claro que viene por las escaleras, ¿verdad? Sí Vale, vale Comprendo, comprendo Tiene la granada preparada y todo eso Yo tengo dos incendiarias A ver, ¿cómo se movía? Aquí, aquí Vale Cuidado que eso te deja crítico de un golpe O sea, de un golpe te deja muriéndote Vale, pero no hagas eso ¿Eh? No te vayas sin mí Que estaba... Estaba equipándome bien Voy a volver Tío, mira, mira, mira lo que hijo de puta, tío Este es el que te mete... Te mete la... La motosierra en el hombro, ¿no? Básicamente te puede matar tu toque Qué feo que es el hijo de puta Vale Vale Cuidado que también hay zombi ¡Bum! Corre, 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 corre Le doy, le doy, le doy ¡Bum! ¡Uy! ¡No! Vale, 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 vale No Hostias Vale, vale, vale Hay que ir a por él, ¿eh? Cuando se cae Sí, sí, sí Dale, dale, dale Ven, 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 ven Estoy, estoy en ello, estoy en ello ¿Te fue atrás? Sí Vale, corre, corre, corre No, no, no Corre, corre, corre Casi Cuidado, cuidado lo tienes detrás, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Bueno A ver, cuidado Vale, sigamos ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Hay que salir de aquí, ¿eh? Podemos salir, podemos salir por ahí Si hago así, mira Una, dos, tres ¡Ve a por él, ve a por él! ¡No, no, no, no! No, no le he dado, no le he dado, no le he dado, tío Tranqui, tranqui ¡Uf! Vale Vale Quedan ahí varios, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Cómo salta el membrillo? ¡Le doy, le doy! ¡Vale! Vale, buena, buena ¡Uf! Vale, 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 vamos A ver si viene pa' acá, tío Ahí, ahí, que venga, que venga, que venga ¡Pum! Vale, vamos a... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Te estoy ayudando, estoy ayudando Me ha atascado con el puto fondo Vale ¡Pum! ¡Pum! Vale, respeto ¡Eh! ¡Mórete! Ahí No, me ha dado el pavo este, tío Vale, tengo un pate ese Vale, Iván, quieto, ¿eh? ¡Yo he tumbado, eh! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Qué padre mía! ¡La granada! No puedo, no puedo darle ¡Uf! ¡Pues ya no! ¡Que venga, que venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale lo otro! ¡Pum! ¡A ver, estoy como a granada! ¡Sí, tengo dos granadas! ¡Yo hay que darle al bidón! ¡Que venga, que venga! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Está en el suelo, está en el suelo! ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, dale, dale! ¡Perfecto! ¡Uy, si le puedo dar más! ¡No! ¡No, corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale, corre! ¡Dale! ¡Vale, mira si le puedes dar tú otra vez! ¡No! ¡Hostia, se a correr! ¡Corre, tranquilo, tranquilo! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, tiro, le tiro nada, ¿vale? ¡Espera! Creo que le afectan más las incendiarias, ¿eh? A ver, inténtalo ¡Ay, mierda! He cogido munición de rifle ¡Corre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Buena! Me quedé una granada, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Bien! ¡Uf! Lleve del guardia, tú ¡Toma! ¡Bien! A ver... Eh... No tengo nada para darte ¿Tiene una roja o no? ¡Dame balas de pistola! Aunque sea esas tres, tío ¡Vale! No, es que no puedo darte las descargador El francotirador ¡Me carga la ametralladora! Y devuélvemela, si quieres Sí Se puede recargar con el cuadrado, ¿eh? Desde el inventario más easy Vale, perfecto Vale, a ver Bueno, en verdad me sobran, ¿eh? ¿No te puedo dar la mitad? Eh... No sé A ver, ¿qué es mejor? ¿El spray de primer auxilio O la roja y verde? Eh... Es igual Es lo mismo Pues ven para acá Que de curo ¿Uso yo una? Tengo dos Mmm... Vale, sí, usa... Sí, úsala tú Vale, vámonos Vámonos, compañeros Venga, va Hoy no hemos hecho ninguna broma Porque estamos concentrados De las tetitas y los musculitos, ¿eh? Que tenemos Es que tampoco habido cinemáticas, ¿eh? Hemos tenido ocasión Vale, a ver Mira, aquí tiene balas de pistola, Iván Vale, perfecto Guay Yo tengo también 16, ¿eh? Vale, tendría que comprar un poquito más Aquí, aquí, mira Esto es el... Tesoro, tesoro ¿Uy? Tesoro Tesoro, tesoro Buah, no tesoro algo, tío Sí Vale Aquí acaba ya, creo Puede ser, ¿eh? Puede ser que acabe Chan, chan, chan Madre mía, tú Vale, todavía sigue esto A ver Vamos a seguir un poquitín más Me acuerdo de esto Ah, sí, me acuerdo más o menos Por aquí no hay nada Ah, mira, una hierba Esta para moa Y tengo dos verdes Así que las voy a... No, mira, te las puedo dar ¿Vale? Te las voy a dar Porque si encontramos una roja Parece bien Vale, sí, dámelo La encontramos La cojo yo Vale Hostia, esto es cinemática, ¿eh? Vale, vale, vale Esto hay que darle a los botones, recuerdo ¿Sí? Venga, vale Cuidado Vale, vale Y recuerdo que no era fácil, ¿eh? Vale, el helicóptero A lo mejor no era fácil Cuando... Cuando éramos unos parguelitas Que no sabíamos ni jugar al Blade, chaval Ahora somos dos profesionales Claro que sí Madre mía, los cuervos ¿Qué pasa, compañero? Algo se accede aquí Algo viene Algo se acerca Viene toda hostia ¡Hostias! Zombos en moto ¡Madre mía! ¡Qué buena! Vale Salva la vida, ¿eh? ¿Sí? Madre mía, tú ¿Cómo se venía eso? Sí, barato y todo aquí, ¿eh? Bien Perfecto Madre mía Estamos aquí Haciendo el gilipotio Estamos rodeados, tío Zombos en moto, tío Es que vaya tela Vale, cuidado, ¿eh? No sé, hay que darle algo más ¿Qué dice? Vale, te han matado a ti ¿En serio, tío? Sí le he dado No me ha dado tiempo, tío Yo sí le he dado Vaya... Vaya atropellada mortal Que te han hecho, hijo Vale Son los mismos botones, ¿no? Ni idea Bueno Vamos a verlo Nos podemos pasar jefes Pero no nos podemos pasar a zombies en moto, tú Pero es que hay aviones muy poco tiempo O a lo mejor es porque lo tenemos que dar al mismo tiempo o algo así, tío No sé No creo que no, ¿eh? Y si te equivocas Si te equivocas de botón ¿Qué pasa? Que te atropellan Me cago en todo Vale Por ahí a qué le he dado, tío Vale, vale Oh, de nuevo Chan, 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 chan Qué buena que estoy, tío Vamos Ahí le ha dado algo Sí Cuadrado Vale, vale Back In plan He caído a tiempo, ¿sabes? Lo otro ha sido en plan Vale, pero son los mismos botones O sea que ya lo tenemos fácil R2 y L2, ¿no? Sí Vaya carezco, hijo Pues sí Vale ¿Preparado? Ah ¿Listo? ¡Vamos, y ven! Bien Bien Quedarás más seguro, ¿eh? Hombre O no Toma A la puta Dios Fincada, chaval No te fíes Mira la bala, chaval Mira la rueda ¡Bumba! Al depósito Se va No me la juegues Vaya negraco Mira cómo ha quedado el pincho moruno, tú Ya ves La virgen Pues compañero Parece que no hemos pasado Este trozo de historia Sí, aquí hay algo de cinemática Gracias, Josh Te lo envío Ustedes se conocen Yo entrené Under Josh Mira, se pone celoso El Iván, tú De mí Porque conozco al negrillo Mira lo que alto que es el cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí Convierte en zombi La Seva esta Toma bastante el solecillo, ¿eh? También está en morenilla Está perfecto Perfecto Anda Mira, mira el Iván Como utiliza el iPad O sea, Jill Eso es, mira, mi hija Es mi hija Mira que me pongo celosona Y Chris ¿Estás bien? Esta foto ¿Estás bien? No, olvídalo No es nada El Iván no me cuenta nada No te vas a enterar de nada, ¿eh? Mi amor secreto Mi amor secreto Que a mí me gusta más Seva, ¿eh? Bueno, compañero Dios 66 y 62 Tío, nos hemos cargado 120 y pico, tío No sé si contará en la media No sé No sé lo que No sé lo que contará Pero bueno, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este episodio, tío A mí también Vamos a darle a continuar A ver si hay alguna cinemática o algo Y si no, pues lo dejamos por aquí Pues sí, compañero Eh, ya directamente nos llevo aquí Así que nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya gustado Ya sabéis, reventad el botón de like a saco ¡Yeah! Y hasta la próxima ¡Hasta luego, chavales! ¡Vámonos! ¡Way! ¡Way!